¿Cómo es escribir una novela desde cero en solo tres meses? Segunda edición del curso, Rosmarita. ¿Deseas escribir una novela desde cero? Te puedo ayudar, soy escritora, incluso pueda que ya tengas una novela y no logras terminarla. ¿La causa? Le falta estructura. En este curso de seis módulos sobre creación literaria aprenderás a crear una estructura. Configurarás personajes creíbles basados en los arquetipos, personajes inolvidables. Crearás diálogos pertinentes. Utilizarás diferentes ganchos para atrapar al lector. El verdadero talento del escritor es aquel que tiene la capacidad de atrapar al lector, retenerlo hasta el fin de su novela. Establecerás un lenguaje claro, pues la prioridad es que el lector te comprenda. También, con este curso te voy a regalar varios bonos. Publica tu novela, editorial, autopublicación. ¿Cómo promoverla? El libro, el embudo de venta, la estrategia alta, atención, interés, deseo y acción. Es una estrategia de marketing. Otro bono sobre cómo diagramar tu libro digital y cómo diagramarlo en papel. Cómo publicar esos libros en las plataformas. Cómo llenar ese formulario. También tengo un bono de los errores que se cometen en las videoconferencias, porque vas a tener que hacer video. ¿Cómo publicar el libro en Hotmart? Para mí, la mejor plataforma. El canal de YouTube. Vas a tener que tener tres redes sociales. YouTube, Instagram y Facebook, mínimo. Abrir una cuenta, un bono de cómo abres una cuenta para que te transfieran el dinero de las regalías. En fin, cómo vincular tu cuenta de Panamá con esa cuenta donde vas a tener ingresos y un certificado de conclusión. Hermoso. Te va a compensar todas las dificultades que has tenido en el aprendizaje. Van a ser todas solventadas. Este curso es asincrónico. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tengas tiempo, te vas a sentar a ver la lección. Ahí en comentarios me pones tus preguntas o dudas. Tú a continuación verás testimonios de los estudiantes de la primera edición de Escriba una novela desde cero. Están encantados. Ha sido tres meses de aventura. Lleven una bitácora, digan en este video, me explican esta dificultad y puedan lograr el sueño de tener entre sus manos esa novela que tanto soñaron escribir. Rosmar y Tapia, para presentarles la segunda edición, describo una novela desde cero en solo tres meses. Los alumnos de la primera edición ya están escribiendo, ya hay una que no solo escribió el libro, con los bonos aprendió a diagramarlos en formato papel y digital y ya lo tienen en sus manos. En el primer capítulo yo les doy una organización porque tiene que el libro tener estructura para poder que se sostenga. Ustedes no pueden pretender hacer una casa sin estructura porque se les viene el techo a la cabeza. Tienen que planificar, les enseño lecciones, lecciones, capítulos, les clarifico conceptos sobre la creación literaria para que conozcan qué es lo que están haciendo. Muchas veces lo han hecho por intuición, pero cuando alguien les pregunta, quedan en el aire. Por eso que es importante conocer todo, toda la estructura de la novela. Y por eso que hay varios capítulos donde yo les, los capítulos son cortos. El formato T, después de 20 minutos, 30 minutos, nadie pone atención. Yo les aconsejo dar una lección por día. Después de la estructura viene crear personajes. Tienes que conocer a tus personajes para poder hacer una novela porque tus personajes son quienes sostienen la historia. Tienen que ser inolvidables. Las novelas se recuerdan por sus personajes. ¿Quién no se acuerda de Tuti en Roberto por el buen camino? De Mongutito en Los Ángeles del Olvido, de la maestra Rosa en Vida de Compromiso. Yo te enseño lo que es el arte de crear un buen personaje. El arco dramático, cómo el personaje va evolucionando. El conflicto, cuando en la novela no hay conflicto, no hay nada. También a escoger el mejor narrador. Hay novelas que son buenísimas. El escritor no tuvo cuidado en coger el mejor narrador. Porque el narrador es quien va a introducir a los personajes. El tiempo en la historia. Las referencias temporales son importantes. Crear diálogos pertinentes. Hay muchas novelas con diálogos sosos. Y el lector la abandona. ¿Cómo son las características del diálogo? Los diferentes diálogos. Todo eso va lección a lección. Y ustedes también hay un capítulo para resolver las dificultades de los diálogos. Y para mí el más importante. Atrapa al lector. Si no logras atrapar al lector desde las primeras cinco páginas. Yo diría la primera página. No te siguen leyendo. Y ahí como también escojas un buen título. Un mal título arruina tu novela. Porque lo primero que ve el ojo es la portada. Título y después lee la receta. Y después inicio del libro. El inicio tiene que ser impactante. Y debe escribir claro. Hay un módulo completo a escribir claro. El que escribe claro tiene lectores. Decía Camus. El que escribe oscuro comentarista. Y me dio pereza. No seguí la novela. ¿Quieres tener lectores? Escribe claro. Y así también vienen los bonos. Los bonos son muy importantes porque son regalos. Que te da el escritor. Diagrama tu novela digital. Cobran hasta 200 dólares. Diagrama tu novela en formato papel. Ya Estela Dupuis lo hizo. Publica. Cómo publicar en las diferentes plataformas. Tú escoges la que más te conviene. También tengo un bono. Porque tienes que llevarte a las redes sociales. Hacer videoconferencias. Los errores por Zoom. También tengo otro. También tengo cómo publicar el libro en Hotman y en Amazon. Todos bonos regalados. Cómo crear una cuenta para que el dinero de tus ventas de libros digitales y en el extranjero te lo pasen a tu cuenta en Panamá. Todo eso te lo explico detalle a detalle. Cómo vincular tu cuenta con la cuenta donde te van a pagar los libros digitales. Porque también en el extranjero puedes publicar libros de papel. Y así tu obra va global sin que tú te muevas de Panamá. Y al final de toda esta presentación que les voy a hacer. Esta segunda edición tiene una oferta brutal que no te la puedes perder. Distinguidos invitados y aspirantes a escritores. Me encuentro ante ustedes hoy no solo como una escritora, sino como una fuente de inspiración y motivación para todos aquellos que albergan el sueño de convertirse en exitosos novelistas. Ha sido un viaje increíble hasta ahora y estoy emocionada de compartir con ustedes una oferta que es simplemente irresistible. Para cerrar esta presentación quiero ofrecerle una oportunidad que no dejarán escapar. He diseñado un curso que se adapta a sus necesidades únicas. Un curso que comprende las demandas de sus vidas ocupadas. Este curso es asincrónico, lo que significa que podrán conectarse a conveniencia para ver los videos de clases. Y si alguna vez se encuentran con preguntas o dudas, no serán dejados en la oscuridad. Tienen mi compromiso de que responderé personalmente a sus consultas en un plazo de 24 horas. Pero esperen, hay más. Para aquellos de ustedes que aprovechen esta oportunidad y se inscriban en el curso Escribo una novela desde cero dentro de las primeras 24 horas a esta presentación, tengo algo realmente especial para ustedes. Dos sesiones, uno a uno conmigo con una duración de una hora completa. Esta es la oportunidad de sumergirse profundamente en su proceso creativo, de hacer preguntas que arden en su mente y de recibir la orientación personalizada de alguien con 23 años de experiencia en la carrera de escritora, una carrera exitosa. No dejen pasar esta única oportunidad.